Hola y qué tal mis amigos, ante todo quiero decirles que hoy primero de julio se ha formado aquí en el sur del mar caribe occidental una débil tormenta tropical se llama Boni, la segunda de esta temporada y está avanzando hacia la frontera entre Nicaragua y Costa Rica que atravesará el Istmo. Centroamericano por esta zona esta noche y también en la madrugada dando como elemento más peligroso las lluvias que puede ocasionar a su paso pero por supuesto después saldrá el pacífico y no hay peligro para ninguna otra tierra aquí en nuestra zona del caribe. Por otra parte tenemos que en Cuba hay una baja superior que está provocando junto con un flujo húmedo chubascos, lluvias y tormentas eléctricas fundamentalmente hoy para la mitad oriental. Mañana pues tendremos la situación de que las lluvias serán más bien para occidente y centro, la mañana no, la mañana tendremos sol abundante y por la tarde algunos chubascos con unas lluvias, tormentas eléctricas en el occidente centro del país más aisladas para la parte oriental. Con las temperaturas elevadas mínimas en la madrugada de 22, 23, 24 grados Celsius y máximas por la tarde 31 en La Habana, 32, 33, 34 y hasta 35 grados en Guantánamo y también en la provincia de Granma. Con vientos variables y débiles que serán del nordeste al este por la tarde hasta 25 kilómetros por hora. Oliaje en ambas costas orientales y en la tarde llegando a marejadas en el extremo más oriental del país, poco oliaje en el resto de las costas. Y con respecto a los próximos días pues hay muy poca variación, tiempo de verano, algún que otro chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en horas de la tarde y temperaturas elevadas por el día, 32, 33 y hasta 34 grados Celsius. Mis amigos pues este es el tiempo, les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.